¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, buenas noches por decir algo, porque todo lo que baja puede bajar más y nos dejan un fin de semana un tanto huérfano. Bueno, queda un rato todavía para que Nasdaq cierre, SP500, ¿cuánto le queda? También le quedan un poquito menos, la mitad de tiempo, 45 minutos para uno, hora y media para el otro. Dejándonos en una posición un poco complicada para el fin de semana. Hemos visto cómo a la mañana las bolsas europeas sí han cerrado con beneficios. El lunes seguramente se meterán un castañazo, tiene toda la pinta, a no ser que haya buenas noticias durante el fin de semana. Y bueno, pues vamos a ver unas falsas salidas también del SP500, esperadas por una parte, ¿no? Pero el problema es cómo nos está afectando a nosotros, que nos afecta bastante. Vamos a ver si en el fin de semana conseguimos recuperar algo, porque de no hacerlo estamos jodidos. O sea, todas las previsiones chunguitas, chunguitas, chunguitas que veíamos se pueden cumplir. Nos queda una última oportunidad, que puede ser la semana que viene, es la última, no hay más de momento. Y la cosa no pinta bien, porque el resto de la economía tampoco pinta bien. Y esto es una realidad como un piano. Bien, dice Warren Buffett, ¿no? Que gran parte del éxito se puede atribuir a la inactividad. La mayoría de los inversores no pueden oponerse a la tentación de comprar y vender constantemente. Y esto es una realidad. Incluso gente que hace over-trading, demasiado trading, trading en exceso. Entonces, es una parte, y llevo varios días diciéndolo, que hay veces que es mejor ver los toros desde la barrera. Con operaciones más chiquititas y salgo aguardando lo que pueda venir. Y de momento, de momento, vamos a verlo, pero está viniendo. Viene el oso, 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 viene el oso. El oso, el oso también en este caso, en este caso viene el oso. Vale, viene el lobo, viene el lobo, y al final el lobo llega. Y en este caso el oso llega y te mete el zarpazo y ¡bum! Otro latigazo para abajo. ¿Por qué? Porque nos fijamos demasiado en la guerra y no nos fijamos en la crisis que hay detrás, que es real. Que es totalmente real. Pero bueno, también así se aprende. Comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Como hice mi niña, que si lo hice mi niña, ya sabéis que... ¡Cremita! Bien. SP500, un poquito chungo en 4 horas, perdiendo la media de 100. Y en diario, perdiendo la media de 200. ¡Ojo! Le quedan 45 minutos para cerrar. Y lo único que en diario, la media de 50 nos está acunando. Entonces, bueno. Acuna, matata, alcohol le tienes que ir. Vamos a ver si para ahí. No lo sé. ¿Por qué no lo sé? Pues muy sencillo, porque vamos a ver cómo está nuestro querido Nasdaq Composite. El Nasdaq nos afecta más directamente la parte tecnológica. Y bueno, pues de momento, este posible soporte que tenía en la zona de 13.848, más o menos, lo ha perdido. Está perdiendo la media de 50. Pero no solamente lo está perdiendo aquí, es que lo está perdiendo en 4 horas también. Es decir, hay una consonancia en la pérdida de medias importante. En diario, la pérdida, pues de momento significaría irnos a la zona de 13.000 otra vez. Y pues la estructura, la estructura nos puede decir, pues que si esto es un hombro, esto es una cabeza, ¿puede generar un hombro? Podría ser. Pero yo me inclino más por un canal de descendente, ¿vale? Fijaros que tenemos esto, ¿vale? Lo que tenemos básicamente es esto. Entonces, bueno, es por lo que yo me inclino de momento. Ya veremos a ver, porque ya sabéis que el trading tiene que ser totalmente adaptativo. Y tenemos que ir viendo, pues más, más cosas que puedan en un momento dado afectarnos. El oro ha subido, bien por el oro. Era algo que era cantado. Es una cuestión solamente de tiempo y más estando en la crisis que se está entrando. Y por otra parte, tenemos Bitcoin, pues con una caída de luna y pico. Sí que tenemos a Ethereum, pues un poquitito todavía en positivo. Que no está mal. Eso es una buena señal. Pero, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Señor! Bueno, yo sigo, de momento, las cosas como son, ¿vale? Yo sigo pensando en este cruce que hay aquí, en esta zona. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Pues lo mismo luego de llegar el domingo y pegamos un rebote importante. Y no cerramos tan mal la semana, porque lo que a mí me preocupa de verdad es esto. Es la semana. Sabéis los... Esto es diario, ¿cómo pon? La semana, ahí está, ¿vale? Perder la EMA 20 es terrible. Sabéis los que estáis en el VIP un indicador positivo que os dije. Sigue estando en vigor. Es decir, hay veces que lo perdemos, perdemos esa zona. Esas medias que pusimos ahí. Y luego tira para arriba. O sea, por eso digo que la última oportunidad va a ser la semana que viene. ¿Por qué? Porque podemos hacer una salida y luego volver a entrar. Tenemos además aquí, lo que digo, en diario. Vamos a ver a diario, ¿vale? Tenemos esta media de 100 y 50 cruzándose. Podría ser una caída de sábado y luego un buen rebote el domingo. Cosas de ese tipo, ¿vale? Ahora bien, la realidad sigue siendo que, pues bueno, del toque, toque, toque. Esto es semanal, ¿vale? Nuestra R6 sigue cayendo. Por ejemplo, si fuéramos puristas, ¿vale? La línea estaría ahí. ¿Por qué digo esto? Porque sería el toque y el toque justo aquí. Yo lo tenía marcado aquí arriba. Entonces sí que puede ser una salida por fuera, caída, una salida por fuera, caída. Ya veremos a ver, ¿vale? Yo de momento prefiero dejarla como estaba. Porque busco los máximos toques posibles. Entonces sí que es cierto que podríamos estar más o menos ahí, ¿vale? También sería igual de válida. Si lo ampliamos, ¿vale? Tendríamos que bajar un poquito porque aquí no toca. Pero vuelvo a repetir lo de siempre. Es que no es un punto exacto. Es que son zonas, ¿vale? Es que son zonas. Entonces prefiero de momento, o más o menos, apañarlo ahí. Y ya veremos a ver cómo funciona. Esto vamos a ponerlo. Bueno, este vamos a dejarlo en semanal. Que esta me gusta verla, cómo va avanzando. Cuatro horas. Vamos a cuatro horas. ¿Qué ha pasado? Media de 200. Es decir, compra realizada. ¡Bum! Ahora, yo me pongo contento. Y si lo seguimos yendo para abajo, pues seguiremos comprando, ¿vale? Hay que seguir acumulando. Eso se llama, eso se hace, es comprar la caída. Es decir, la caída no es llegar y si va a caer aquí, comprar aquí. Eso es mentira. Eso es totalmente incierto. La caída es ir comprando, pam, pam, trocitos. Y no quedarte, procurar no quedarte sin liquidez. Hay momentos que es difícil. Ya sabemos que la liquidez es poca. Que no tenemos liquidez infinita. Como gente que intenta que compres siempre, siempre, siempre y nunca vendas. Eso no existe. Al menos en mi lenguaje. En mi idioma no existe. Solamente comprar y nunca vender. Entonces, bueno. ¿Que existe el hold? Pues claro que existe el hold o el ahorro. Como queráis llamar. Yo prefiero llamarlo ahorro. Pero veis que, bueno. Ya van hasta 20 minutos. Se ha intentado irse arriba. Está de 4 horas y ya está empezando a titubear. Es algo que es totalmente normal. Hemos tenido una vela de engañifa. Está de 4 horas. Que parecía que, bueno, pues podía ser buena. Pero se ha arreglado. Ha sido una trampa. Si lo vemos en una hora. Ha sido una trampita de toros. Que han hecho aquí, pum. Trampa para toros. ¿Vale? Ya hemos visto otros días trampa para osos. Pues no. Esto es una trampa para toros. Pam. Y sigue para abajo. Y yo pienso que va a seguir para abajo. Al menos. Al menos. Insisto. Hasta. Diario. La zona de. 150. ¿Vale? Estamos hablando de la zona de 42 más o menos. Creo que es. 41.871. Este máximo que hay aquí anterior. ¿Vale? Al menos de momento. ¿Vale? Esto no quiere decir que ahí. Vaya a parar y tal. Pero bueno. En 4 horas. Sí que empieza a cuadrar un poquito más la cosa. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que puede ser una zona interesante. Pero. No quiere decir que vaya a cumplir. El punto exacto. Ni mucho menos. Podemos volver a los 40.500 anteriores. Que fueron una resistencia interesante. Y soporte interesante. Bueno. Pues sí. Porque. Tampoco. Es que los hayamos probado demasiado. ¿Vale? Entonces. Bueno. Veis que aquí. En esta zona. Aquí fueron resistencia. Aquí fueron apoyo. Aquí fueron apoyo. Pues ahora. ¿Por qué no apoyarse en ellos? Para luego intentar rebotar. Podría ser perfectamente. Hay gente. Yendo más abajo. A ver. La realidad es que estamos dentro de un canal. Y ya que estamos en este canal. Y lo tenemos aquí. Voy a. No. Vamos a hacerlo mejor. Aquí. Venga. ¿Vale? Que podemos. Esta línea de tendencia que tengo aquí de mínimos. Sin contar las dos mechas. ¿Vale? Esta línea que tenemos aquí de mínimos. Nos llevaría aproximadamente. A la zona de 39.40. ¿Vale? No. Si bajamos directamente. Nos lleva a 40. ¿Vale? 39.5. Pero bueno. 39.5. 40. Creo que es una buena zona. Y podría ser. Esa zona. Además sería muy buena. A mí me encantaría. Las cosas como son. Yo no. Eh. ¿Por qué? Porque bueno. Aquí pinchamos una vez en esta zona. Aquí hemos pinchado otra vez y nos apoyamos. A zona de 40.50. Bueno. Pues. Siguen. Y voy buscando confluencias. En las zonas en las que pudiésemos. Eh. Caer. Esta línea roja que tengo aquí. Marcada. Esto fue. Esto es otra operación. Más corta. En 30 minutos. Eh. Entonces bueno. Este triángulo que estamos haciendo. Hemos tenido una falsa salida de él. Hemos tocado una vez. Dos veces. Tres veces. Cuatro veces. A la quinta. Hemos salido. Pero enseguida nos hemos vuelto. Hemos tocado. Véis. Testeamos una vez. Testeamos a la segunda. No hemos podido. Bueno. Nos venimos abajo. ¿Podemos ir al 50% del canal? Eh. ¿Y luego rebotar? Por supuesto que sí. ¿Vale? Estos son. Procuro. Eh. Responder preguntas que ya me habéis hecho. Porque como me parecen interesantes. Las damos para todos. Eh. Podemos. Eh. Perder la 50% del canal. Y irnos a la parte inferior de esta línea de tendencia. Por supuesto que sí. Claro que sí. Y luego rebotar con mucha fuerza. Más fuerza todavía. Tener en cuenta que el rango es todo esto. ¿Vale? Y mucha gente yo le digo. Estamos en un rango. Ya. Pero es que los rangos no son solamente horizontales. Ni horizontales bajistas. También son horizontales alcistas como este. Eh. Hay muchos tipos de rangos. ¿Vale? Pero eh. No. Es que a mí me vale el rango en. En 10 minutos. En 15 minutos. En una hora. Ya. Pero es que en diario. Como este. En toda esta zona. Se está cogiendo mogollón de dinero. Eh. Tener en cuenta que para. Para salir en trading. ¿Vale? En el mercado. Disparaos. En las zonas. Necesitamos coger mogollón de dinero. ¿Por qué? Porque hay menos volumen en los exchanges. Entonces. Se está jugando continuamente. Con dinero. Que no es. Que no es dinero nuevo. La mayoría. No está entrando. Yo no veo que haya entrado. Algún día. Ha entrado dinero nuevo. Pero en general. En el mercado. No está entrando dinero nuevo. Esta caída. Tiene una distribución tremenda. ¿Vale? Entonces. Eh. Vamos a andarnos con cuidado. Porque sobre todo. A mí me preocupa. Ya lo sabéis. Llevo diciéndolo desde el. 9 de diciembre. ¿Vale? Esta pérdida semanal. Aquí. Que es la que a mí más me preocupa. ¿Por qué me preocupa? Porque cuando hemos hecho esto. Nos hemos ido a la de 200. A la zona. Pues que ya está en 21. ¿Quién? 21. Bueno. Ya por lo menos no es 20. Eso está bien. Eso está bien. Eh. Teníamos calculado más o menos una caída a 24. ¿Vale? Además hay un gap por ahí abajo. Está interesante de cerrar. Pero. Sí que es cierto que cuanto más tiempo estemos aquí. Si tenemos que caer. Y tenemos que ir a 200. ¿Vale? Como se ha ido antiguamente. Una vez aquí. En el. Con la crisis del bicho. Otra vez aquí. Kipto invierno. Otra vez aquí. Kipto invierno. ¿Vale? Cuanto más tardemos. Mejor. Ahora bien. Eh. Todo esto puede ser simplemente una simple falacia. Seguir rebotando y irnos a la parte superior. Porque hay esa posibilidad. Es decir. Tenemos dos indicadores que nos están indicando cada uno lo contrario del otro. Y es la locura de este mercado. Es muy complicado. ¿Vale? Bueno. Menos los listos. Que se lo saben todo. Pero para el resto. Es muy muy complicado. Traer estas zonas. Porque. Te traicionan a la. Vamos a la mínima. Perdiendo en cuatro horas media de 200. Vamos a ver qué tal el fin de semana. Yo creo que vamos a otro. Un fin de semana rojo. Por eso. Está puesto ahí. Fin de semana rojo. Y bueno. Pues vamos a ver qué tal es la sangre. Qué tal son los vampiros. Y cómo nos la. Uy. Iba a decir. Cómo nos la chupan. Digo la sangre. Bien. El resto del mercado. Bueno. Ya hemos visto un poquito. Ethereum. Un poquito mejor que Bitcoin. Pero también. Se nos va para abajo. La dominancia de Bitcoin. Ha caído un poquito más. Ahora se recupera un pelín. Bueno. Está intentando en la zona. Si la. Si tiramos para abajo. Aunque yo creo. Que debería seguir haciendo su. Su. Canal. Vale. Y ir a la parte superior. Aunque nos fastidie un poco. Nos jorobe. Pero luego. Para abajo. Y nos vendría bien. El total market cayendo. Y bueno. Pues posiblemente. Si pierde esta zona. Ya sabemos que. Bueno. Pues igual. Medio de 100. Medio de 50. Exactamente igual que Bitcoin. Puede ser la zona que lo soporte. O se tenga que venir a esta zona. Más súper. Más. Un poquito más abajo. Ya veremos. A volvernos locos. Vale. Pero bueno. Esta zona. Que aquí fue un soporte. Importante. Para todo este rebote. Bueno. Pues a lo mejor. Tiene que venir ahí. Pam. Y. Tenemos que sufrir un poquito más. El oro. Pam. Para arriba. Cuando vienen noticias. Como las que están viniendo. El oro. Se dispara. Y más que quedan por venir. Esto es solo el principio. Yo sigo insistiendo. Yo sé que hay mucha gente. Que no le gusta. Hacerme caso. Pues bueno. Haya cada uno. Evidentemente. Yo no hago esto. Para que a mí la gente. Me haga caso. Simplemente expongo lo que yo hago. Y si la gente quiere hacer lo que yo hago. Pues en la buena. Y si alguien aprende algo fantástico. Y si no aprendes nada. Pues está bien. Y nos pasamos un rato. Aguantándonos. Ya está. Tan sencillo como eso. El resto de acciones tokenizadas. Que tenemos en la lista. Bueno. Pues Moderna ha subido un poquito. BioNTech. Otro poquito. Pfizer. Otro poquito. O sea. Solamente las de farmacia. Y el resto. Al carajo. ¿Vale? No han hecho absolutamente nada. Así que bueno. Pues paciencia. Tranquilidad. Pero ya vamos teniendo mejores precios. Y mejores oportunidades. Facebook no acaba de terminar de caer. Pero Google. Va cayendo un poquito más. ¿Vale? Poco a poco. Vamos a ver si conseguimos. Un poquito mejor de los precios que pillamos en su momento. ¿Vale? Pues bueno. Pues estaría bastante bien para seguir acumulando. Amazon. Tres cuartas de lo mismo. ¿Vale? Insisto. Esos splits que van a hacer. Creo que son bastante interesantes. Y. Bueno. Pues. Hay que intentar aprovechar las oportunidades que el mercado nos da. Y Tesla. Parece ser que va a hacer otro. Pues tres cuartas de lo mismo. Tenemos que intentarlo. Paje Tesla. Jodio. Está ahí. Que no para. Bien. En cuanto a las altcoins. Pues eso. Media vuelta. Pues eso. Rojo. Rojo. ¿Veis? Que de rojo hay. Un montonazo de rojo. Menos esta parte. Que bueno. Son realidad a partir de aquí. Pues. Crypto. Y un poquito. ZRX. XRG. TKO. TKO. Planet. Fa. ORN. Y RAM. Y además. Aun así. Se han desinflado. Bastante. De lo que estaban sufriendo. De subiendo. Perdón. Uy. Sufriendo. Digo yo. Madre mía. Y las altcoins. Contra el bitcoin. Pues tres cuartas. Lo mismo. Tenemos todas estas. En pérdidas. Pam. 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 Y tenemos unas poquitas. Que están por aquí. 0, 0, 0, 0. Pues bueno. Compartir más una de aquí. Pues tenemos igual. Nier. Contra el bitcoin. Un poquitito. 5%. QSP. ZRX. TKO. VAL. Y KNC. Voy a hacer un pequeño análisis. Porque me habéis pedido. Yo sé que mucha gente además está en KuCoin. Y como habéis pedido los KuCoin Shares. ¿Dónde los tengo? Los tengo que tener yo por aquí. Pues yo juraría que los tengo. A no ser que les castigase. Las KCS. ¿Dónde estás KCS? No, pues no. Qué raro. Los tengo contra el bitcoin. Tengo que tenerlos. No puede ser. Bueno, sí puede ser. Yo también soy... Qué raro. ¿Quién ha tocado mi...? Taca, taca. Venga. KuCoin Shares. Inalcanzables. Hombre, han tenido una subidita. No nos vayamos a pensar que han subido porque los españoles nos hemos ido a KuCoin. No penséis ni eso. Se ha ido a por su máximo anterior. ¿Vale? Tenía 1 y 2. Muy bien. Han hecho una consolidación fantástica. Le queda tirón, ¿eh? Le queda tirón, ¿eh? Yo la medida de 200, veis cómo está haciendo continuamente de soporte en toda esta subida. Mientras no la pierda, todavía tiene gancho al alza. O sea, es decir, puede meter otro latigazo. Tenemos en toda esta zona una línea de tendencia. 1, 2, 3, 4 toques. Rota. Aquí había cruce. Aquí hizo cruce también. Está haciendo un pullback. ¿A poco que el mercado vuelva otra vez arriba? Yo creo que en cuanto toque la media de 50 a 100. También estamos un poquito como algunas altcoins y como Bitcoin, ¿veis? Las medias son muy similares. En cuanto a la estoque, pueden rebotar otra vez al alza. De todas formas, creo que está barato. O sea, no es un valor que sea caro. 20 pavos tampoco. Pero para que, bueno, no es lo mismo, ¿vale? O sea, no es... Ni siquiera es un FTT. ¿Vale? O sea, no lo queremos comparar con Binance Coin porque no lo es. ¿Vale? Entonces, bueno, de momento, la zona de soporte más interesante, más llamativa, está aquí. Este máximo que hizo, máximo, máximo. Aquí se ha apoyado. Pues la zona de 14,77 a más o menos, ¿vale? Debería ser una zona de soporte en caso de que pierda la media de 200. Más allá de eso, no le veo más interés. Entonces, si consigue realmente irse al alza después del rebote, el objetivo es el máximo anterior, ¿vale? Tenemos 27. Con lo cual, ahí sí que tendría su punto de interés. Teníamos que romper más o menos esa línea de tendencia. Bueno, pues entre la una y la otra, si se apoya aquí en las medias de 50 y luego tira arriba y rompe esta, ya sabéis que el objetivo es venirse a 27. Que no está nada mal, ojo, desde la ruptura habrá como un 20%, ¿no? Más o menos, 28, pues fíjate. O sea, tela. Está bien. Otra cosa es que, bueno, además tenemos aquí una zona que nos está diciendo, oye, que yo subo y no tengo ninguna intención de parar, ¿vale? Miradlo, porque claro, a lo mejor no tenéis el alert, pero si tenéis un RSI de 21, ¿vale? Pues ahí os lo está diciendo. Oye, que bueno, pues puede ser que sigamos rebotando, ¿vale? Oye, coño, sí que me está siendo aquí complicado. Ahí. Vale, me gusta dejarlo toque, toque. Bueno, si se apoya, ya sabéis. Pues posible que se vaya para arriba. Además está apoyándose en la zona de 50, zona de construcción, ¿vale? Ha estado en este movimiento, zona de construcción. Si se apoya y vuelve a tirar para arriba, romperá esta línea, ¿vale? Bien, vamos a terminar con Bitcoin. De momento ya será bastante peligro. Está la cosa un poquito fastidiaí ya. Y vamos a ver qué tan rojo puede ser el fin de semana. Oportunidad puede ser de pescas o oportunidad de simplemente los tirachinas se vuelvan a cargar un poquito para caer. ¿Vale? Cuidado con las trampas en estos momentos porque ya los hemos vivido. Y bueno, fijaros por ejemplo aquí, ¿vale? No nos dice mucho el movimiento, pero en realidad si lo ponemos en diario, vemos cómo nos dice, he perdido el canal, la parte inferior, he retesteado, no he podido y me vuelvo a ir para abajo. Entonces esto, más puro y más bajista, que es esto, una línea que pierdo, retesteo y me voy para abajo, pocas cosas hay, ¿vale? Muy pocas cosas hay al respecto. Así que bueno, como digo siempre chicos y chicas, invertir con mucha cautela, buen fin de semana a todos y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao, chao.